Y por qué Dora me cuestiona y solo hay una manera en la que puedo calmarme. ¿Saben cómo puedo calmarme? A ver, ayúdenme, no los oigo. LICUADOS LOCOS CON MI AMIGO, CHIPBOT. Pero lo más importante, les voy a encargar una cosa. Que no le den a bebés pensen de comer papilla de pescado, puch y papilla de pescado. ¿Dos personajes en la misma serie? Así es. ¿Cómo que dos personajes en la misma serie? Dos personajes en la misma serie, pero uno tuvo más relevancia que otro. Ah, ya, ya, ya entiendo. Toda la temporada y otro de algunos capítulos. Principio, medio y final. Sí, a veces, y voy adelantando de una vez para que ya ni me vayan a decir al momento, porque hay ciertos personajes que yo comencé, cuando hace 27 años yo buscaba oportunidades. Y de pronto, evidentemente, como todo en esta vida, evidentemente, hacía yo personajes incidentales, que el hombre 4, el soldado 7. Y hay por ahí, de pronto, hay una serie, que evidentemente a ustedes les gusta, que se llama Dragon Bora. Donde en la actualidad hay un personaje que tiene una cierta, una cierta relevancia. Pero, de pronto, gracias a la gente que es tan generosa, me enteré que en mis inicios yo participé en esa serie. Pero, vamos, regresamos aquí con el amigo Gerardo. A ver, den las pistas, papá. Para no tener mucho tiempo, porque también tengo que dar un compañero a tus compañeros, me gustaría una conversación entre Alex y Wes. Ah, no, al que tengo muy ubicado es a Wes Collins. Y tú, y yo, Gerardo, vamos a salvar al universo de todas las fuerzas del mal. Porque para eso estamos aquí, para tratar de hacer el bien que en cada oportunidad que tengamos. Porque tú y yo, somos unos auténticos guerreros, y vamos a salvar al universo diciendo ¡Fuerza! ¡Fuerza del tiempo! Vengo navegando por los pasillos, y oh sorpresa, oh sorpresa, me voy a llevar todas las que están aquí, todas. La fila para mí esta sinfonía es muy corta el día de hoy. Obviamente después va a cubrir todo esto, todos los stands, pero ahorita yo creo que es muy corta. Mientras tanto yo me espero aquí para ver a Pepe Arenas. ¿Quién no se ve? Porque está sentado, pero ahorita voy para allá. Gerardo, querido amigo, qué gusto estar aquí en Monterrey, visitándote, saludando a toda mi gente. Regia, hermosa, su amigo José Arenas, la mejor versión de todos los personajes que ya conoces. Seguramente te acuerdas, Gerardo, de aquel que decía ¡Fuerza! ¡Fuerza del tiempo! Tú y yo vamos a salvar al universo, pero también me puedo transformar en aquel otro que decía ¡Gerardo, tú y yo vamos a comer unos tacos de espagueti! Y te voy a compartir un par de esos calcetines que me regala mi amigo Calceto. Con mucho cariño, Gerardo, tu amigo José Arenas. ¡Wow! Ahora sí, de estar allá con Pepe Arenas, vine por allá con este crack. Vamos a ver si se puede llegar. Falta poquita gente, estamos avanzando. Vamos a ver si puedo llegar. Madre mía, la que acabamos de hacer. Nos acabamos de tomar aquí la selfie con Miss Sinfonía. No está, ya se fue, mi carnal. Pero lo grandioso de aquí es que no tuvimos que hacer fila. Bueno, hicimos fila, pero ¿qué te digo? Esta fila nada más. O sea, eso de ahí es lo que hicimos de fila. El año pasado estuvo infernal. Desde que llegamos, la fila también estaba todo esto. Entonces, la verdad, hicimos diez minutos de fila para una foto, una selfie. Y... Ah, y aparte, ya cuando estábamos llegando, nos pasan antes que los demás. O sea, otro pedo, otro pedo, eh. La verdad, otro pedo. Y para terminar el día, una pizza con una Mountain Dew que compré allá. Sí, está mordida porque gordo, pero bueno, se justifica que no he comido en todo el día. Así que me vale de madre. Nos vemos el siguiente día, porque hoy fue viernes y vamos a ver. Creo que no iré mañana sábado, pero es el domingo. Sí, que nos vemos. Adiós. Segundo día. Aquí vamos de nuevo. Sí fue un superhéroe real. Todavía no vi que está vivo. O sea, realmente él fue uno de los que fue el parte agua de la lucha libre mexicana. Ya no broma, pero por medio del tópico. Entonces, la verdad es que no estoy muy orgulloso de que en un futuro esto lo queremos llevarlo a nivel mundial. Nada más que se quede aquí el mismo. Ahora, ¿en qué situación que se inspiró para elegir a Bellas Artes como el fondo? Yo sé que hay que destacar algo mexicano para saber que él también es mexicano. ¿Pero por qué hay que destacar el tema de la independencia, la revolución? ¿Qué fue lo que les dio para el ambiente? Porque pasa una cosa bien rara. A veces hacen las cosas y no te das cuenta por qué las haces. Y ya hasta que avanza, como que le empiezas a racionalizar qué fue lo que hiciste. En este caso, la verdad, nosotros no tratamos, porque la verdad no es así, que sea de Ah, es México porque estamos en una plaza de toros. Ah, es México porque, miren, está el ángel de la independencia. En realidad, cuando hicimos el primer demo, cuando los estaba mostrando, hicimos un demo que era California por el ángel de la independencia. Y la verdad es que también, algo que yo soy muy fan del cine mexicano. Y muy fan del cine en general. Y me gusta mucho la parte de la fotografía. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que Belleza Artes de Noche se ve muy bonito. O sea, cualquiera que pueda obviar una foto de Belleza Artes de Noche, de verdad es una cosa muy bonita. Y iba mucho... Ya después me di cuenta con la mecánica de los colores que estaba yo usando en la portada. Entonces, fue sin querer. O sea, me gustó la película de Belleza Artes y dije, ah, se va a buscar preparar una portada. Y ya, o sea, te juro que ni siquiera fue el intento de, ah, que se vea la portada de México mágico. Y nosotros, no, no, no. O sea, fue como, quiero poner un escenario. Porque, de hecho, escogimos también el mercado de Sonora. Y no tienes idea, me puse a dibujar hasta las películas pirata que estaban en los puestos, ¿no? Entonces, la idea de esto era, era eso. O sea, retratar algo. O sea, yo lo que quería era eso, retratar cosas que yo veo y que a mí me gustan. O sea, como la parte del México que yo recorro todos los días, ¿no? Sí, suena, me gustan. ¡Ey, hola! ¡Adiós! ¡Dónde está! ¡Qué guapa! ¿Todo bien? ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué guapa! ¡Hala, hola, chicas! ¡Ah, qué bueno! ¡Hala, chicas! ¡Ey, qué onda, tata, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¡Vamos verte, vamos a verte! ¡Vamos a tocar esa cabeza! ¡Hola, chicos! ¿Estás bien? ¿Qué dice? Mi compa Alfredo, ¿cuál es tu nombre de artist? Virgen Picasso Virgen Picasso Es lo que te pasa Inuyasha Doblame, doblaje en español Eso es a cada rato Oigan, bueno, pues nada, muy contentos de estar aquí Ahora venimos cuatro de los Inuyashos Y bueno, pues ya saben Qué personajes hemos doblado más o menos, ¿no? Ubican, por ejemplo, a Seshomaru Déjame subir la panza Bueno, este güey viene a animar la pila En lo que estamos aquí esperando para Inuyasha Se va Se va Y se pierde Estoy muy contento de estar aquí en Inuyasha Porque la rica es un guapo Encima hace Josh Verdad que eres un tonto Pero no tenía el hotel encerrado todo el tiempo Deberías ver a las chicas que ayer En el barrio antiguo Y en la plaza central y todos lados Te recuerdo a Josh Creo que hice como una hora Un poquito más de una hora ya con los Inuyasha Pero vamos ahora a esperar para Gabriel Gama Así que tengo hambre Hay mucha gente con Misa En fin, ahorita les digo Terminamos, nos cambiaron la jugada porque Le había pedido voz de... Ah, bueno, pensó que iba por Boku no Hero Pero no, ya fui con Gabriel Gama Le dije que me gustaba su... Su trabajo con Pegasus en Yu-Gi-Oh Con Andro's en Power Rangers in Space Ya nos tomamos la foto Compramos la foto con un póster de autografía De Boku no Hero por los tres actores Es que no pasa la gente Compramos el póster autografiado Y pues para tenerlo como recuerdo Con el autógrafo de Gabriel Gama Vamos a ver qué procede Porque creo que vamos a buscar a Marce Falta el concurso de cosplay Varias cosas, así que vamos a seguirle Bart está dormido en la sala de la combe Bueno, en la sala de su casa Aquí en la combe Dejemos dormir a Bart y vámonos Y yo creo que hasta aquí voy a dejar Este vlog Ya son como las 7 y media Aunque todavía está el sol Son como las 7 y media Ya llevo mi kit de supervivencia Este kit de supervivencia Que es de Mountain Dew, Pokis Y demás tonterías Pero en fin Ya es hora de retirarnos De chequear qué fotos Chequen las fotos en la página O en mi Instagram Ahí voy a subir lo que tomé De las conferencias, etcétera Otras cositas Y bueno, sin más por el momento Nos vemos en el siguiente weekly Espera, esto no fue weekly Idiota Ciudad por el momento Nos vemos en el siguiente video Chao ¡Suscríbete! ¡Gracias!